La exposición Procesos a través del Espejo, Yuro por Polinizados, es un proyecto que lo que intenta es traer a la facultad el trabajo de Yuro, más allá de su pintura en distintas ciudades a nivel internacional, en Europa, en América, en distintos lugares, y poder mostrar el desarrollo de ese trabajo a lo largo de diez años, aproximadamente una década. En donde podemos ver dibujos, bocetos, acuarelas y también algunas fotografías que nos permitan comprender el proceso, la evolución en esa década en el trabajo de Yuro, tanto a nivel gráfico como a nivel de contenido, a nivel de metáforas, a nivel de temática. El trabajo pictórico de Yuro es muy potente porque, no solo en los murales, sino también cuando hace los cuadros para las exposiciones, es muy contundente en el tratamiento gráfico, en el retrato de esa figura femenina. Por lo general, suele trabajar siempre con ella misma, representándose. En este caso, la figura de la madre, que da el pecho que tiene que criar a los niños, con esa imagen de fragilidad también, el vaso de agua. Y el cuadro de al lado, que es un cuadro negro, que simplemente está herbozado, es una tela que dejó sin acabar en ese proceso de la enfermedad y de su fallecimiento, y que nos parecía muy interesante poder incorporarlo al discurso de la exposición, que empieza con una serie de dibujos de año 2010-2011 y finaliza con uno de los trabajos que quedó inacabado en ese proceso de la enfermedad. Y cuenta muy bien ese crecimiento y esa manera de abordar distintos temas, siempre con el punto de vista sobre el papel de la mujer, la figura de la mujer y el desempeño de la mujer en la vida cotidiana, tanto en ese mundo íntimo que tendría que ver con lo doméstico, como incluso en ese mundo social que tendría que ver con la política, que tendría que ver con otras dimensiones.